Llegaron No te sientas mal amigo, por lo que estamos pasando Ahora es cuando más que nunca, es momento de apoyarnos Estoy de acuerdo contigo, todos debemos unirnos Aquí es cuando de verdad, se conoce a los amigos Vamos a luchar unidos, contra este virus maligno Y perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo Hermanos de todo el mundo, olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza, y saldremos vencedores Hermanos de todo el mundo, olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza, y saldremos vencedores Y desde Pesina, Puebla, México Y los Brothers Band Directamente, desde Argentina Vamos a luchar unidos, contra este virus maligno No perdamos la esperanza, la paciencia es nuestro amigo Hermanos de todo el mundo, olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza, y saldremos vencedores Hermanos de todo el mundo, olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza, y saldremos vencedores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!